Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Ya que sabes cómo proteger tu portafolio, ahora vamos a hacer compras. En esta entrega voy a guiarte paso a paso desde crear una cuenta en Coinbase hasta adquirir criptomonedas a través de la plataforma GDEX. Comencemos. Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y para comenzar vas a Coinbase.com o también puedes descargar la aplicación en tu celular. Aunque para mayor seguridad te recomiendo siempre hacer tus transacciones desde tu computadora personal y con un antivirus actualizado. Coinbase es una compañía estadounidense localizada en San Francisco, California. Desde mi experiencia es la plataforma más sencilla y segura para quienes están comenzando a invertir en criptomonedas. Coinbase se encuentra disponible en 32 países, entre los que se encuentran los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Portugal y España. Y ellos están planeando expandir sus operaciones en más países, así que los mantendré informados en casos de nuevos anuncios. Adicionalmente, si lo deseas, en la parte inferior de la página de inicio puedes seleccionar el idioma de tu preferencia. Entonces puedes escoger español, portugués, alemán, en fin. El idioma que prefieras para una mejor navegación. ¿Y cómo inicias? Sencillamente introduces aquí tu correo electrónico y luego le das clic a empezar. Posteriormente vas a recibir un correo de parte de Coinbase y a través de ese correo es que vas a ingresar nuevamente a la plataforma y a crear tu cuenta con la información que ellos te piden. Recuerda siempre configurar la verificación multifactor conectando tu cuenta de Coinbase con la aplicación de Google Authenticator y siguiendo las recomendaciones de seguridad que hemos visto en una anterior cripto clase. Entonces una vez creada tu cuenta ya puedes acceder a lo que será tu portafolio y en este banner superior entonces vas a ver las siguientes opciones. La primera opción es el panel y es donde vas a ver las diferentes criptomonedas que se encuentran disponibles en esta plataforma. Entonces vas a ver los precios de Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. Vas a ver la variación de los precios en las últimas 24 horas en términos de dólar y porcentaje y a su vez vas a ver esta gráfica que pues es muy básica en comparación con plataformas como TradingView y por eso es que pienso que definitivamente es la opción más fácil para quienes comienzan en este mercado. También vas a poder ver la opción de comprar y vender que es la que vamos a ver en mayor detalle a continuación. También puedes ver tus cuentas dependiendo de la cantidad de dinero que tengas en tus diferentes billeteras pues vas a poder acceder y aquí vas a ver también la opción de dólares que es clave para la estrategia que quiero compartirte en esta entrega. Y finalmente pues vas a tener las opciones de herramientas y configuraciones que pues si deseas digamos explorar posteriormente lo puedes hacer también para cambiar o editar información personal o de tu cuenta específica de Coinbase. Entonces ahora sí volvamos a la opción de comprar y vender. Para comprar y vender normalmente las opciones más fáciles son dos o a través de tu cuenta como tal de ahorros o corrientes es decir con tus fondos directamente compras cualquiera de estas cuatro criptomonedas o lo que puedes hacer es una transferencia desde dicha cuenta bancaria a través de Coinbase y lo que haces es que ese dinero desde tu cuenta bancaria ingresa a lo que será ahora tu cuenta de dólares en Coinbase. Entonces los costos de transacciones pues podrían variar entre países pero pues para simplificar vamos a analizar las tarifas en los Estados Unidos. Como puedes darte cuenta acá digamos con tu cuenta bancaria normalmente tú pagarías por transacción un 1.49% 1.49% por transacción por el valor de la transacción o si compras digamos con tu tarjeta de crédito lo que estarías pagando es aproximadamente un 3.99%. Ahora debes tener en cuenta que en la actualidad por lo menos en los Estados Unidos se ha suspendido este servicio de compra a través de tarjetas de crédito pero tal vez si está disponible todavía en tu país pues lo podrías hacer y tendrías que pagar este valor. Miremos cuánto te cobrarías si por ejemplo quieres comprar 200 dólares de forma directa en Coinbase. Entonces lo que sucedería es que obviamente pues hay que poner la cuenta tuya es decir desde la cuenta bancaria desde donde vendría el dinero y sencillamente digamos que queremos comprar como te digo 200 dólares entonces aquí te hace el cálculo de la cantidad de Bitcoin que te darían por este monto y acá te aparece la comisión de Coinbase entonces sería de 2.99 dólares o sea casi 3 dólares que tendrías que estar pagando por transacción. Como te comentaba hace poco pues los bancos de los Estados Unidos suspendieron el uso de tarjetas de crédito para comprar criptomonedas a través de Coinbase y es por eso pues que no te puedo mostrar aquí en tiempo real cómo sería ese método de pago pero pues muy seguramente si estás en Europa todavía está permitido así que pues podrías hacer lo mismo para darte cuenta que efectivamente tendrías que pagar aproximadamente si haces los cálculos sería o sea es decir tendrías que pagar un 3.99 por transacción o sea que para estos 200 dólares serían más o menos un 7 dólares con 98 centavos pues para que lo tengas en cuenta más o menos el porcentaje que tendrías que estar pagando por cada transacción sin embargo como te comentaba pues hay un método que puedes comprar estas monedas sin costo alguno y este es el método pues que me ha estado ahorrando mucho dinero entre transacciones recuerda esa billetera que te estuve comentando acá en la parte inicial de cuentas que se llama de dólares pues en el caso tuyo digamos sería de euros si estás en Europa pues muy bien entonces esta es la billetera que vamos a necesitar para nuestra operación entonces en vez de comprar directamente como te estaba mostrando de forma inmediata cualquiera de estas cuatro criptomonedas lo que debes hacer es ir a esta cuenta y simplemente darle clic acá en depósito entonces lo que haces es dar en depósito y desde tu cuenta que ya previamente has tu cuenta bancaria que ya previamente has incluido acá en Coinbase pues dices cuánto es el monto que deseas transferir entonces si por ejemplo son 200 dólares entonces pones la cantidad y ahora lo que tienes que hacer es luego obviamente de dar continuar debes esperar aproximadamente son 7 días máximo a veces yo recibo el dinero incluso antes si en realidad lo quieres ver como un ahorro pues lo digamos lo que puedes hacer es luego configurar tu cuenta para hacerlo de forma periódica es decir puedes configurar la cuenta para que el sistema te haga este tipo de transferencias desde tu cuenta bancaria a Coinbase de forma automática sin costo alguno y lo que puedes hacer es que hagas una transferencia por ejemplo una configuración para que hagas una transferencia de manera quincenal o mensual y de esa manera pues te olvidas del tema y lo importante de eso es que siempre vas a tener en tu billetera dinero para que cuando haya una oportunidad por ejemplo de una caída de una moneda que tú estás interesado pues la puedas comprar de una vez y sin pagar por los costos de transacción entonces una vez ya tengamos el dinero disponible en nuestra billetera como puedes ver acá que yo tengo ya los 200 dólares entonces estamos listos para el segundo paso ahora debes ingresar a GDEX.com y utilizar la misma cuenta que previamente habías creado en Coinbase no necesitas crear una cuenta nueva porque como puedes ver en el dominio GDEX pertenece a Coinbase es decir son la misma empresa y por tanto ofrecen los mismos protocolos de seguridad y simplicidad para comprar y vender aunque adicionalmente GDEX ofrece unas herramientas que posteriormente te voy a explicar iniciemos entonces supongamos que ya has ingresado a la cuenta y pues lo primero que vas a ver es este banner superior en el cual tú puedes ver pues obviamente el catálogo de monedas muy similar al de Coinbase entonces puedes ver Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin adicionalmente puedes ver los precios o las variaciones en tu fiat entonces puedes verlo en dólares, en libras, en euros o incluso puedes hacer transacciones entre las diferentes criptomonedas algo que no se podría hacer en Coinbase entonces por eso es muy interesante adicionalmente en este banner puedes ver el precio actual y la variación en las últimas 24 horas así como también la variación en términos de volumen también pues puedes ver otras opciones aquí en este banner superior de la parte derecha en cuanto al volumen digamos de órdenes, de cuentas si ya se han realizado las transacciones o no otras configuraciones de tu cuenta información de API que pues digamos si quieres tener una contabilización de tus monedas o pasarlo a otras plataformas lo puedes hacer acá cuánto estás pagando de tus tarifas y pues artículos e información adicional como para tu ayuda que posteriormente obviamente lo podrías revisar muy bien pero entonces entremos a donde está la acción aquí vas a ver esta gráfica superior que es la que nos muestra la tendencia de la moneda en tiempo real entonces si lo deseas por ejemplo puedes cambiarlo de velas a líneas y también puedes cambiar los intervalos es decir puede ser de 30 minutos de una hora pues que son finalmente los periodos de tiempo para tus análisis entonces si estás haciendo proyecciones a largo plazo o quieres más bien hacer trading diario entonces obviamente vas a escoger el tipo de periodo que deseas adicionalmente también tienes la opción de incluir dentro de tu análisis la herramienta de EMA que para tal vez los que no la conocen EMA significa en inglés Exponential Moving Average o promedio de movimiento exponencial el cual es una herramienta muy útil cuando hacemos análisis técnico y aquí tú puedes cambiar lo puedes pasar de 12 a 26 este tiempo digamos esto es un intervalo de tiempo de promedio acumulado de precios de dicha moneda para los que están interesados en trading en una próxima criptoclase vamos a cubrir esta herramienta y otras y adicionalmente estaré dando consejos de manera exitosa pues para tus transacciones tanto de trading diario como también para tus transacciones de mediano y largo plazo entonces en la parte izquierda de esta gráfica también puedes ver en tiempo real los precios de compra y venta en los computadores o sea es decir estos son los precios que en la actualidad se están rondando en este mercado entonces los naranjas son las órdenes de venta y los verdes son las órdenes de compra y la gráfica de profundidad si vas aquí en esta parte en esta opción puedes ver entonces esta es la gráfica de profundidad y esta es la consolidación visual de este listado entonces aquí puedes ver el volumen de transacciones en términos de criptomonedas y dólares si me paro acá entonces más o menos puedes saber cuál es el precio que puede ser vendido y acá pues cuál es el precio que puede ser comprado dependiendo de las órdenes de compra que se estén dando y entre más cerca digamos el precio esté es decir entre más cerca esté aquí al centro al precio del mercado pues significa que va a tener más probabilidades de materializar esa transacción ya que pues está más cerca a dicho precio actual pero bueno cómo puedo usar entonces esta página para comprar bitcoin, ethereum o litecoins y pagar costos de transacción que creo que es lo que ustedes quieren escuchar para comenzar debes transferir entonces tus fondos a tu cuenta de Gidex entonces lo que vamos a hacer es transferir esos 200 dólares de Coinbase a Gidex para hacerlo sencillamente vas aquí a esta sección de tu balance y le das depósito entonces vas a deposit y escoges la cuenta de Coinbase como puedes darte cuenta pues aquí están los 200 dólares que tengo en mi billetera de dólares de Coinbase y lo que hago es sencillamente anotar el monto que quiero es decir si simplemente quiero transferir 100 dólares pues simplemente lo pongo si lo quiero transferirlo todo pues pongo 200 dólares verifico que efectivamente todo esté correcto y le doy clic a depositar entonces como puedes darte cuenta la transferencia se ha iniciado y lo más interesante de este procedimiento es que la transferencia se hace de manera instantánea como puedes darte cuenta no se demoró ni tres segundos y sin costo alguno que es pues obviamente lo más interesante entonces una vez el dinero está aquí en la cuenta de Gidex entonces estás listo para hacer las transacciones pero antes pues quisiera compartirte rápidamente las tarifas como tal de Gidex entonces en esta plataforma pues también existen diferentes tipos de tarifas dependiendo de lo que tú quieras hacer vamos a explicarlo rápidamente entonces la diferencia radica en lo siguiente entonces una explicación sencilla es porque existen dos tipos de perfiles dentro de este mercado por un lado tenemos los Stakers como puedes darte cuenta acá ¿qué significa? esto es una persona que quiere hacer una transferencia una transacción de manera inmediata y por tanto pues está dispuesta a pagar por ese servicio y para los Stakers entonces las tarifas pues pueden variar dependiendo del volumen en términos de Bitcoin es decir si por ejemplo tú manejaste un volumen de 100 dólares de 100 Bitcoin en los últimos 30 días y tú quieres hacer una transacción de 1.Bitcoin entonces tú tendrías que pagar por un cargo de aproximadamente 0.24% sobre el valor de la transacción sobre el monto total de la transacción en este cuadro pues tú puedes ver obviamente todos los demás porcentajes todos los demás cargos dependiendo del monto que tú hayas movido en ese último mes aunque en términos generales si analizas pues esta gráfica puedes ver que GDEX en realidad tiene siempre o siempre va a tener tarifas más baratas que lo que podría tener Coinbase lo cual pues es una gran ventaja ok pero entonces volviendo a nuestra a nuestra explicación inicial entonces si eres un Maker en este caso pues no vas a pagar por tus transacciones como puedes darte cuenta es 0% y ya te voy a explicar entonces en qué opciones tú podrías ser un Maker porque pues lo que quiero mostrarte es la última parte del tablero que nos falta por explorar en este caso y es pues efectivamente donde está la acción entonces vamos a volver al mercado y lo que vamos a hacer es estar en esta en esta parte en esta área de la pantalla entonces como puedes darte cuenta acá tenemos tres opciones tenemos la opción de Market Limit y Stop ¿qué es Market? Market es la opción para comprar al precio actual del mercado es decir si por ejemplo en este caso yo puse el mercado de Litecoin el precio actual de Litecoin es de 188 dólares este sería el precio que tú tendrías que pagar entonces esta transacción se hace de forma inmediata y los costos tendrías que pagarlos variando ya que pues como te explicaba Gidex te cobra por el volumen acumulado de transacciones de Bitcoin que hayas hecho en los últimos 30 días o sea que para esta opción lo único que necesitas es escoger entre si deseas comprar o deseas vender si deseas comprar pues sencillamente incluyes el monto que quieres comprar entonces si quieres comprar por ejemplo 200 dólares automáticamente te aparece la cantidad de Litecoin que podrías obtener te recomiendo que antes de establecer esta orden verifiques efectivamente los datos porque como esto es una operación inmediata luego luego que le das clic a ese precio compras y sería pues este precio del mercado entonces siempre te recomiendo que lo verifiques ahora veamos qué es Limit esta es la opción pues que necesitas aprender como te comentaba para evitar esas tarifas por transacción como tú sabes en cualquier mercado pues finalmente nada es gratis así que obviamente yo sé que debes tener esa pregunta válida de bueno si supuestamente estas transacciones salen gratis pues quién está pagando por esta transacción muy bien cuando tú actúas como un maker o como un creador significa que estás haciendo y poniendo una orden en el mercado esperando que un taker es decir un tomador la agarre de acuerdo a su propia necesidad y es por eso que este taker sería el que estaría pagando para agarrar esa orden que se ajusta a sus intereses y a su situación financiera dependiendo de la inversión que quiera hacer entonces supongamos que queremos comprar los mismos 200 dólares en Litecoin lo primero que debes hacer es establecer tu precio de compra siempre por debajo del precio actual del mercado y como puedes darte cuenta en la pantalla pues actualmente están 188 dólares entonces supongamos que el precio que hemos establecido es de 160 dólares y con base en este precio y el monto que tenemos la cantidad de dólares que tenemos pues lo máximo que podríamos adquirir sería 1.25 Litecoin como puedes darte cuenta aquí en este total un punto muy importante que debes siempre tener en cuenta es mantener esta opción de ejecución llamada Post Only que ves aquí en la parte de azul siempre seleccionada porque es la que te permite establecer tu opción como Maker pero bueno rápidamente qué significan estas dos opciones la opción de Post Only no te permite establecer precios de compra más altos que los precios de venta pues como Maker debes proponer un precio de compra por debajo de la actual que te permita pues hacer dicha transacción ahora si tú lo que quieres es en realidad comprar un precio por encima de las órdenes de compra actuales es decir a los precios de venta propuestos que ves acá pues debes entonces escoger la opción de Allow Taker cuando escoges esta opción de Allow Taker ahí sí vas a poder hacer la transacción obviamente pagando la correspondiente tarifa tú dirás pero bueno para qué yo voy a querer comprar a precios por encima de las órdenes actuales de venta bueno pues muchos inversionistas les parece que el precio actual por ejemplo como este podría estar subvalorado y prefieren hacer una compra inmediata incluso pagando un poco más en precio y en tarifa ya que pues esperan que más adelante esa inversión se retribuya y lo que quieren en la actualidad es asegurar esa transacción muy bien pero entonces espero que pues esta explicación rápida sobre Post Only y Allow Taker haya aclarado muchas dudas que yo sé que muchos tienen y pues para efectos de nuestro caso entonces como queremos es evitar precisamente estos costos por transferencia lo que hacemos es seleccionar la opción de Post Only y siempre obviamente mantenerla y siempre verificar entonces recuerda obviamente siempre como siempre te digo verificar que todos los números estén correctos para evitar errores que te hagan comprar más caro de lo que pues está digamos el precio en la actualidad entonces cuando ya estés listo para establecer la orden y como te digo has revisado que todo esté correcto sencillamente le das clic aquí en Place Order entonces lo que vas a ver luego automáticamente es tu orden abierta si es decir aquí no ha sucedido nada aquí en esta parte derecha vas a ver que tu orden está abierta y eso lo que significa es que pues hasta que llegue a este punto pues efectivamente se podría realizar dicha compra ahora hay tres puntos positivos en esta opción de Limit el número uno es que haciendo la orden con Limit pues puedes desconectar un tiempo de este mercado o dejas de ingresar a la página y cuando ya la moneda como te digo alcanza ese punto que tú has establecido ese límite que has establecido y de exagerar la transacción de forma automática o sea que pues no necesitas estar ahí todo el tiempo las 24 horas para aprovechar el mercado número dos pues puedes siempre hacer las órdenes que quieras es decir puedes hacer la cantidad de órdenes que desees y puedes incluso luego cancelarlas aquí sencillamente le doy cancelar y la cancelo sin ningún costo esto no tiene ningún tipo de costo y pues si digamos tú dices bueno que tal que el precio pueda caer en vez de 160 como lo habíamos puesto que tal que caiga 100 entonces puedes establecerlo y si en algún momento llega pues puedes aprovecharlo y tercero como te he comentado y creo que es lo más importante finalmente este tutorial en el momento en que se haga la transacción pues no vas a pagar la tarifa por ese movimiento ahora si tú eres uno de esos inversionistas que dice bueno pero yo no quiero esperarme tanto para hacer la transacción porque el precio actual me parece muy bueno lo que te aconsejo sencillamente es que establezcas aquí en limit un precio cercano al actual y de esa manera pues más rápidamente se va a hacer esa transacción y sin pagar por los costos de dicha operación este mismo método lo puedes utilizar para comprar cualquier otra criptomoneda de las disponibles en esta plataforma sin ningún tipo de costo y también incluso una vez tengas ya monedas como tal en tus fondos pues podrías hacer la misma operación de limit pero ahora para venta entonces lo único que haces es cambiar a venta y estableces lo mismo entonces estableces un precio superior al precio actual y de esa manera si obviamente alcanza ese precio que tú has establecido pues puedes hacer la transacción sin ningún costo espero que toda esta explicación de limit pues haya digamos aclarado muchas dudas sobre todo para quienes están interesados en ahorrarse esos costos por transacción y finalmente veamos entonces qué significa esta orden de stop como este mercado nunca descansa las plataformas pues están trabajando 24 horas y esta es una opción muy buena para quienes quieren seguir haciendo transacciones aun cuando están dormidos o quieren despegarse digamos un poco de su computadora por un tiempo aunque pues sí ten en cuenta que contrario a lo que sucede con limit aquí sí debes pagar por tarifas de transacción pero bueno cómo funciona para los que ya han utilizado la opción de limit no les ha pasado que por ejemplo han establecido un precio de compra por debajo por ejemplo si tú tienes una gráfica como esta y has visto que la moneda está cayendo entonces tú haces una proyección y dices bueno más o menos yo creo que la moneda podría caer a este precio ideal y resulta que luego te das cuenta pues que la moneda no sólo bajó al precio que tú querías que tú habías establecido sino que pues ahora ha subido como puedes darte cuenta acá en esta gráfica y pues has perdido la oportunidad porque pues ahora está en un precio muy por encima de lo que tú inicialmente habías proyectado en esta opción lo que debes establecer es un túnel entre un precio máximo y un precio mínimo que tú estarías dispuesto a comprar que como puedes ver en la gráfica sería como el precio stop o el precio ideal entonces supongamos que queremos comprar ethereum como para cambiar de criptomoneda lo primero que haces es ir aquí y cambiar obviamente el mercado ahora el que quieres comercializar luego seleccionas la opción stop y como puedes darte cuenta pues limit y stop tienen los ítems muy similares casi las mismas características pero stop tiene esta opción adicional que se llama advance y es donde tú vas a incluir acá el precio ideal entonces siempre el precio ideal va a ser por debajo del precio actual entonces supongamos que podríamos poner el precio de 690 dólares y aquí vas a establecer el monto que quieres comprar podrían ser los mismos 200 dólares y luego vas a establecer un precio máximo un precio stop que pues siempre va a estar por encima de este precio actual del mercado que sería digamos de 740 dólares entonces cuando tú realizas esto pues lo que estás haciendo es establecer esta banda que te estaba comentando para que en caso que digamos la moneda no caiga al nivel de los 690 dólares que tú habías proyectado por lo menos puedas comprar a 740 y luego beneficiarte de esta subida de la moneda es básicamente esa operación que haría esto es muy útil para las personas que hacen trading diario y cómo funciona entonces para el caso de venta entonces para el caso de venta funciona de la siguiente manera obviamente escoges sell y luego vas a establecer precios diferentes porque pues no pueden ser los mismos de compra entonces para el precio ideal de compra lo que haces es establecer el precio por encima del mercado entonces supongamos que el precio que tú dices bueno quiero vender a un precio ideal de 800 dólares luego estableces la cantidad que deseas vender supongamos que quieras vender 0.5 ethereum y luego pones el precio máximo que tú estarías dispuesto a vender que tiene que ser por debajo del precio actual entonces digamos que sería de 710 dólares en este caso ¿qué sucede acá? pues todo lo contrario si tú estabas proyectando que la moneda iba a crecer muchísimo pero caso contrario pues lo que hace es caer digamos estrepitosamente por lo menos vas a aprovechar ese límite y supongamos que en este ejemplo tú inicialmente compraste esta moneda a 500 dólares al menos si la vendes en 710 dólares pues no sería malo o sea es decir le estás finalmente ganando a pesar que no estás vendiendo al precio ideal que tenías inicialmente recuerda que si esta transacción se realiza pues obviamente con base en este precio stop tanto en el caso de compra como de venta vas a tener que pagar una tarifa pero que tal vez pues va a ser muy inferior si la comparas con lo que podrías ganar o perder en una movida de la moneda sin tu control esta explicación de la opción de stop pues realmente era muy solicitada por muchas personas tanto en los comentarios de los videos como en nuestra grupo público de telegram arroba comunidad y manía así que espero pues que haya sido muy claro y si tienes todavía dudas pues te recomiendo que consultes otros videos y sobre todo también recomiendo que para las personas digamos que son principiantes en este mercado pues no recomiendo este tipo de transacciones hasta que ya tengan mucho más experiencias muy bien si estás interesado en abrir una cuenta en coinbase puedes encontrar el link en la descripción de esta entrega donde a través de este enlace e invirtiendo 100 dólares te van a obsequiar 10 dólares en bitcoin tanto a ti como a mí la única diferencia con lo explicado anteriormente es que para obtener el obsequio de los 10 dólares debes hacer la compra de bitcoin de forma directa con tu cuenta de ahorros corriente o tu tarjeta de crédito solo por ser la primera vez y ya en las posteriores veces pues vas a poder utilizar el método que te enseñé de transferencia a tu billetera de dólares ya que de esta forma pues vas a poder ver el obsequio de tus 10 dólares de forma inmediata creo que a través de esta manera pues es una excelente oportunidad para que comiences ganando dinero desde tu primera inversión y con eso también vas a contribuir a nuestro canal de antemano les agradezco a todos por el apoyo y como conclusión ten en cuenta que si estás dispuesto a pagar por tus transacciones pues no tienes que hacer todas tus transacciones con limit ya que pues podrías hacerla directamente a través de market en Gidex o directamente en Coinbase pero si deseas ahorrarte este dinero te recomiendo seguir paso a paso este tutorial desde la creación de una cuenta en Coinbase luego hacer la transferencia de fiat desde tu cuenta bancaria pasando por la transferencia del dinero a Gidex y posteriormente invirtiéndolo en la criptomoneda que desees a cero costo desde la opción limit como siempre espero que toda esta información haya sido de gran utilidad para ti y tus inversiones particularmente para quienes son nuevos en nuestro canal y están pensando por dónde comenzar por eso como actividad de clase me gustaría que pensaras en ese amigo o esas personas que están en tu misma situación comenzando en este mercado o que no sabes cómo explicarle todo lo que ya sabes para arrancar paso a paso y trata de compartirle este video porque de seguro les resolverá muchas dudas y sobre todo les motivará a dar ese paso recuerda que entre más seamos pues vamos a tener un mercado mucho más fuerte así que esta es la mejor oportunidad tanto para crear comunidad como para fortalecer nuestras inversiones como siempre estaré atento a todas tus dudas en la sección de comentarios o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta criptoclase muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo